Mi nombre es Germán Plessel, soy evanista, me dedico a trabajar en el oficio hace más de 20 años, también soy instructor y enseño la evanistería acá en mi taller de Capital Federal. Tengo una trayectoria en el trabajo fino de la madera, me dedico a hacer muebles bajo pedido y también diseños propios y trato de volcar mi creatividad y también toda la especialidad que he logrado en estos años a construir muebles que sean de calidad y que perduren lo más que se pueda en el tiempo. La evanistería es para mí un oficio, implica una responsabilidad constructiva y una responsabilidad con el material que usamos, que es la madera. Es un oficio muy vasto con muchísimas aplicaciones, está emparentada con la construcción de muebles y objetos, pero básicamente de muebles, siempre estuvo vinculado a la arquitectura como un elemento decorativo, siempre estuvo también asociado a diferentes estilos y diferentes parámetros ornamentales y constructivos, de los cuales hoy quizás está despegándose y pudiendo ser un poco más personal y esa es un poco mi búsqueda. Me gusta mucho trabajar con encastres, me gusta mucho pensar mis piezas desde los desafíos constructivos que éstas me plantean, me gusta mucho trabajar con encastres, me gusta mucho pensar mis piezas desde los desafíos constructivos que éstas me plantean, que los encastres sean honestos, o sea, no trabajar desde lo vistoso únicamente, sino tratar de que los encastres tengan un sentido constructivo fuerte. Diseño la pieza con este desafío, con esta complejidad que implica usar determinados encastres, determinadas soluciones para que la pieza no solamente sea fuerte, sino que también estéticamente pueda ser equilibrada y que refleje mi búsqueda. Nunca pongo un encastre para que se luzca el encastre, sino que siempre pretendo pensar en su función antes que en un crédito personal. Y a veces la pieza puede llegar a pedir que un encastre sea casi invisible, casi imperceptible, no así su complejidad. O sea, podemos tener un encastre en evanistería hipercomplejo y que no se sabe que está. El sentido del encastre es lograr una unión entre dos o más piezas de madera que resistan determinadas cuestiones. No es lo mismo una silla que una puerta o una escalera o lo que sea que uno vaya a construir. He trabajado con muchísimas maderas del mundo. En otras épocas era más accesible poder ofrecer a los clientes maderas europeas o maderas... Hoy en día, si bien eso es posible, finalmente impera también lo razonable. Y lo razonable muchas veces es maderas del Mercosur, maderas que finalmente posicionándose como más baratas... Lapacho, Betiribí, Huatambú, Cerejeira, Yequetibá, Paraíso... ¡Gracias! 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 La madera como material es único, es orgánico. Siempre me llamó la atención desde su textura, desde su calidez, el perfume... Esa cuestión de estar todo el tiempo respondiendo al ambiente en el que está... Mi trabajo empieza viendo la madera, viendo dónde cortar, viendo cómo hacer para que todo armonice... Y qué es lo que la madera tiene también para decir, es un lenguaje. ¡Gracias! 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 El proceso siempre empieza desde el dibujo, desde el diseño y desde la selección de la madera. Hay maderas y maderas, pero cada una tiene un misterio o algún... Es un mapa de algo que nosotros queremos rescatar o que nos llama o nos seduce o a mí me está ahí como latiendo de alguna forma. Y bueno, llega el momento que veo que esta pieza la quiero transformar en chapas para unas puertas o lo que sea. Entonces, a partir de ese momento voy a decidir que lo voy a transformar en láminas para aprovechar ese tablón lo máximo que se pueda... Porque su figura, en este caso, me incita o me estimula para eso. Estudio el tablón, trato de saber que si yo cuando corto acá y después esa pieza va a ir perpendicular o va a ir al lado de otra... Haya una continuidad en las líneas y fluya. Para mí es importante, esa armonía ya está, está en mi búsqueda. Se note o no, depende del ojo del que lo ve. Para mí es importante en el proceso, que la madera sea la protagonista en esa exploración. Pero también cuando hablamos de madera, hablamos de tonos, hablamos de combinaciones, hablamos de colores. Entonces, en esa paleta que existe a la hora de ir a buscar el tablón de la madera que queremos, también previamente hemos decidido que hay ciertos tonos que no son para esa pieza, porque el cliente no los quiere, porque no le va al tono de los rojos y quiere algo más dentro de los marrones, etc. Una vez que tengo las piezas cortadas, previamente también fui estudiando el tema de los encastres y de cómo van a ir las uniones, y luego de ya tener las piezas cortadas hay que escuadrarlas, hay que cepillarlas, hay que planificar los cortes, tener siempre en la cabeza qué es lo que piden esos encastres, o sea, dejar los espacios necesarios para que después ahí se genere un macho, una hembra, etc. Y a partir de crear los encastres y tener listos los encastres, uno va acercándose lentamente al proceso de unión encolado. El encolado vendría a ser la instancia decisiva donde todo puede fracasar. En cuestiones de minutos uno puede arruinar trabajo de semanas en un encolado por no haber sido lo suficientemente previsor. El encolado vendría a ser como la instancia de ya ver la pieza armada. Pero muchas veces, previamente al encolado, hay que pulir todas las piezas, hay que cepillarlas, está todo el trabajo de nivelación y así sucesivamente ir afinando hasta lo que es el encolado. Para mí trabajar la madera es un placer, es un placer que se renueva cada día, literalmente cada día. O sea, no hay un solo día donde no sienta gozo o placer manejando, tratando la madera, comunicándome con la madera, trabajando cada pieza de madera, es siempre un mundo en sí. Yo les digo a mis alumnos que siempre la madera te exige muchísimo, pero te da mucho más de lo que te exige. Es simplemente una sensación muy difícil de describir porque está en el acto de trabajarla y de pensarla y de sentirla y de olerla y de tocarla. Todo lo que envuelve para nosotros, los artesanos que trabajamos con madera, esa relación que tenemos con la materia prima. Siempre tengo esa conexión muy profunda con el material desde ese lugar, de honrarla con mi trabajo, con mi tiempo, con mi sacrificio, con mi paciencia, por todo lo que necesito hasta llegar a mi mesa de trabajo. Es como casi una relación de evolución de favores, digamos. ¡Suscríbete al canal!